¿Qué tal? Muy buenos días, aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del eje cafetero. Y hablemos del deporte esquindío que tiene cuatro nuevos refuerzos. Ha realizado tres partidos de pretemporada y este sábado se medirá ante el Envigado. Los tres partidos que ha jugado hasta ahora el cuadro de Armenia han sido Antiamérica de Cali, Universitario de Popayán y Deportivo Pereira. Y aunque en estos compromisos los resultados son meramente anecdóticos, vale destacar que han sido más los puntos favorables que los desfavorables para los cafeteros. Ahora el elenco guindiano se prepara para verse con Envigado que será su sparring el próximo sábado. Finalmente al elenco de Alberto Suárez fueron incorporados el arquero uruguayo Pablo Betancourt, quien tiene en su palmarés un paso por la selección sub-20 de su país que algún estadio en Europa en la segunda división de Italia. El otro golero que se llegó es Miguel Vargas, oriundo del Quindío, pero que hizo toda su carrera de divisiones menores en Deportivo Pereira y luego ha pasado por varios equipos colombianos y últimamente en Panamá. Los que llegaron para sumar su experiencia son el volante Juan Esteban Ganiza Ortiz, de amplia trayectoria, y el defensa Pablo Escobar, quien actuó el semestre pasado en Real Cartagena. Con estas contrataciones y a la espera de la llegada de un volante creativo, los cuyauros esperan volver a la disputa del título del torneo de ascenso en 2018. Con dos novedades en la parte médica, Deportivo Pereira está listo para el encuentro que tendrá esta tarde frente a Envigado. La recuperación del lateral derecho Francisco Pacho Córdoba y el delantero Jairo Roy Castillo han marcado la semana del Deportivo Pereira, que esta tarde se verá con Envigado en el Mora Mora en doble compromiso amistoso, donde se buscará seguirle dando orden al fútbol que pretende el profesor José Fernando Santa. Los matecañas buscarán por lo menos dos partidos más de pretemporada y se aspira a que Cortuloa sea el próximo rival del fin de semana en sede por definir, ya que en la capital risaraldense escasean los escenarios propicios para este tipo de encuentros. Ante la salida de Jormán Campuzano rumbo al Atlético Nacional en el cuadro pereirano, se han abierto las opciones para la llegada de un reemplazante del juvenil volante quien se había convertido en el mejor del elenco en los últimos años. Dentro de la baraja de candidatos se han hablado de Jaime Córdoba, pero el jugador hace poco anunció su llegada al Balompié de Honduras. Y el otro candidato es el veterano Jairo Palomino, quien tuvo su último paso en el fútbol colombiano con más pena que gloria en el Once Caldas del primer semestre de 2016. El juvenil Sebastián Guzmán llegó a aprobarse al Once Caldas. Ya fue incluido en el equipo principal. Hola, muchas gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Contento de estar en esta institución. Por medio de mi representante, como lo es Padre Astroma Rodríguez Juan Carlos Restrepo, se da la oportunidad de venir aquí con el Once a presentarme. Hice la pretemporada y gracias a Dios acá estamos. En mi carrera deportiva arrancaba en la Academia Tolimense de Fútbol. Tengo un paso por el crucerio de Brasil, donde soy campeón sub-20. Allá adquirí bastante experiencia y también estuve en el Expo de Primera División de Polonia, en Europa. Soy un volante, pues juego de doble 5, un mixto. Buenas mis características son, pues, sobre todo la técnica, la tenencia de la pelota y un jugador con bastante llegada a área y buena, buena filtración. Totalmente soy vaguereño, Tolimense 100%, toda mi familia está radicada ya y de la tierra orgullosa. No, pues, como todo, adaptándome al frío, una institución grande, un equipo en el que siempre ha querido estar y contento, espero aprovechar la oportunidad de la mejor manera. No, pues, primero que todo, aportarle al equipo, esperar la oportunidad como todo jugador y lo más importante que es aprovecharla. Y hablando de juveniles, Jormán Campuzano, con 21 años, llega a ser parte del equipo Atlético Nacional. Con la humildad que caracteriza a los jugadores que llegan buscando pista, apareció en Deportivo Pereira el volante Jormán Campuzano, quien como anécdota llegó para buscar ser delantero goleador y terminó probándose como defensa central. El técnico Hernán Duque, encargado del equipo Sub-20 en 2015, fue el primero en notar cualidades especiales en aquel menudo jugador de buenas maneras y mucha aplicación. Y más tarde, el argentino Hernán Lisi abrió la puerta del primer equipo y muy pronto, la oportunidad del debut en ese mismo 2015. Ya en 2016 y con varios partidos disputados, Campuzano logró su consolidación en el equipo que dirigió Óscar Cravioto, y en el cual fue gran figura junto a Juan Camilo Hernández, lo que le valió para que fuera pretendido por Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas, pretensiones que fueron desestimadas por el propio Jormán, que prefirió mantenerse en Pereira para intentar llevar al Nueva Tecaña a la Primera División. En la temporada anterior, fue sin duda el mejor del elenco pereirano. Garra, entrega, técnica y pulifuncionalidad marcaron el camino de Campuzano. De nuevo, su rendimiento le sirvió para que varios equipos se fijaran en él, hasta llegar la opción de Atlético Nacional, que por fin se pudo cristalizar. Ahora, Jormán Campuzano viste la verdiblanca de Nacional, y seguramente se convertirá en uno de los referentes del balompié colombiano. Y de fútbol pasamos a hablar del ajedrez, pues en Pereira se cumplió el torneo Blitz, y el protagonista fue el risaraldense, Alder Escobar. Se han culminado en las semanas pasadas las ediciones número 19, 20 y 21, los tradicionales torneos de Blitz, que se realizan en las instalaciones de la Liga Risaraldense de Ajedrez, los días sábados. Los campeones de estas ediciones fueron el gran maestro Alder Escobar y el gran maestro Sergio Barrientos. En el decimonoveno torneo de ajedrez Blitz, el ganador fue el gran maestro Alder Escobar Forero. En segundo lugar, el maestro internacional Cristian Hernández. En tercer lugar, Julián Gallego. Y cerrando el cuarto lugar, fue Gustavo Adolfo Martínez. En el vigésimo torneo Blitz, gran maestro Alder Escobar, el ganador fue el gran maestro Sergio Barrientos. En segundo lugar, Julián Gallego. Y en tercer lugar, Hernán Darío Cifuentes. Y en el vigésimo primero torneo de ajedrez Blitz, el ganador fue Sergio Barrientos, gran maestro. En el segundo lugar, el gran maestro Alder Escobar. Y en el tercer lugar, Daniel López Hidárraga. Y las alcaldías de las diferentes ciudades de Colombia siguen con el programa de El Deportista Apoyado. Diecisiete deportistas tendrá la Alcaldía de Manizales. La resolución 0087 del 16 de enero empezará a regir el primero del próximo mes y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre. Durante este periodo, los deportistas de la categoría A recibirán tres salarios mínimos, los de la B, dos y los de la C, uno. El programa vale 240 millones. Sí, lo tenemos, ya arrancamos con ellos. Unos subieron de categoría, otros se sostuvieron, otros bajaron. Ese es el ejercicio que está haciendo la Secretaría del Municipio, que nos ha dado muchos resultados. Vemos que estos deportistas están cogiendo muy buen nivel, que está representando muy bien nuestro municipio y departamento y la nación. Y lo vamos a seguir haciendo. Para esta temporada hubo cambios. Tres competidores subieron de categoría por resultados. De la B a la A fueron ascendidos Gutiérrez, la ciclista Diana Carolina Peñuela y el villarista Uberney Cataño. El año pasado, el programa alcanzó a tener 21 integrantes, pero para este año, según Hernando Ariel Arias, coordinador del mismo, por resultados, cuatro competidores salieron del grupo. Y con esta buena noticia nos despedimos. Estaremos con ustedes de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte en el eje cafetero. Un feliz día para todos.